Cuando te nuble el temor Recuerda que Él prometió que su amor te rodeará Su mano te recogerá, sus brazos te darán la paz El gozo tú recibirás Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si confías en Él Cuando te nuble el temor Recuerda que Él prometió que su amor te rodeará Su mano te recogerá, sus brazos te darán la paz El gozo tú recibirás Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si confías en Él Todo es posible Si confías en Él Esa tormenta pasará Tu marca nuestro sobrará Levantate Contigo está Contigo está Todo es posible Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si confías en Él Si confías en Él Si confías en Él Cuando todo va mal Cuando todo parece que resulta contrario Dios tiene un plan B Siempre Dios tiene un plan B para ti Siempre Dios tiene un plan B para nosotros Cuando el propósito del hombre fracasó En el huerto del Edén Dios ya tenía un plan B para ti Dios ya tenía un plan B para ti Dios ya tenía un plan B para ti Y dice Génesis capítulo 3 verso 15 Que Él puso enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer Y puso un plan de redención para nosotros Si puedes creerlo Él vino a deshacer toda obra del diablo Él vino a poner cosas nuevas Él vino a darte vida Cuando todo parecía perdido La gracia es más abundante de lo que nosotros imaginamos Su gracia es suficiente Su misericordia, su bondad Cuando nosotros estamos aquí Empezamos a cantar Empezamos a adorar Cuando tocamos una guitarra Una percusión Cuando tocamos un teclado Una batería Porque estamos diciendo Señor Quiero ser como tú eres Quiero parecerme a ti Quiero tener tu corazón Quiero vivir para ti Y si he de morir Que muera para ti Sea que vivamos O sea que moramos Del Señor somos Todo Todo Absolutamente todo es posible Si puedes creer Amén Amén Pero no